¡Hola! Bienvenidos a mi canal nuevamente. Como todas ya saben, Baby Camila ya está con nosotros. Ya nació. Nació en enero 3. Y hoy nos estamos arreglando para ir a hacerle una sesión de fotos de recién nacida. Ahorita ya tiene dos semanitas apenas y la señora nos había recomendado que se hiciera antes de los 15 días. Sí, antes de los 15 días. Y hoy la vamos a llevar. Y quería llevarlos a ustedes con nosotros. So, les voy a mostrar a la Baby. So, espérenme. Pero antes quería mostrarles cómo nos recibió la familia cuando llegamos a la casa. Yo tenía en mente de grabarlo cuando llegáramos a la casa. Pero en ese momento no tenía cabeza para eso. Cuando nació la Baby, nada más queríamos estar con ella, disfrutarla y pasar tiempo con ella, más que nada. Y pues ya no se hizo. So, aquí les quería yo mostrar un poquito de cómo nos recibieron. So, aquí les voy a mostrar a la Baby. Aquí está. Hola, mamas. Está despierta. Say hi. Oh, it's so cute. It's so cute, mamá. Yeah, so. Um, queríamos llevarlos con nosotras. Con nosotros. Su papá también va a ir. Y les vamos a mostrar cómo salen las fotos. So, sigan viendo. ¡Gracias! 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 ¡Sabe bien bonito ese color! ¡Sí! ¡So cute! ¡Beautiful, beautiful! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!